Me llamo Néstor Amato, estoy asignado a esta planta que es cámara frigorífica y de deposte de mesas veces bovinas, aproximadamente hace 6 años. Mi trabajo acá consiste en garantizar fundamentalmente la higiene y la cadena de frío para que estos alimentos lleguen a la mesa de forma inocua, para lo cual tratamos de mantener estrictas normas de control sobre este tema. La idea es que cada consumidor en su mesa reciba un alimento sano. Los veterinarios nos cuidan a todos.